Pues yo yo gente como estamos el día de hoy, este día vamos a comenzar a elaborar nuestro gameplay de Rayman como es prometido cada semana, les había comentado que ya era tiempo de empezar a tener continuidad en este videojuego chicos y ya estamos a más de la mitad de este gameplay o de este juego de Rayman este juego de Playstation que es bastante bastante entretenido a mi parecer con 8 vidas ahorita chicos y el 39% del juego, bueno no es el 50% había dicho hace rato pero ya el 39% del juego ya prácticamente estamos más para allá que para acá y vamos a empezar este día una sección algo dificultosa que es el nivel de Blue Mountains, Blue Mountains se dice entonces bueno vamos a completar esa zona y vamos a vamos a empezar este gameplay abriendo nuevos caminos para nuestro queridísimo Rayman bien aquí vamos a encontrarnos con un montón de cositas bien extrañas hay muchos caminos secretos en estas zonas, tenemos que tener cuidado sale vale bien ¡Gracias! 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 ¡Ea! Aquí, pues, bueno Esperen acá tantito, déjenme acomodo bien ¡Ay, Dios! Ya está Toda la madrugada me la he pasado jugando, chavos ¡Sí! ¡Ay, ahora sí! Estoy Estoy muerto, dejen Voy por un trago Ahí está ya Por acá abajo hay Si mal no recuerdo otra jaulita Si Sale Bien, bien, bien Aquí pues no vamos a poder acceder Porque tenemos que tomar un impulso Y para ello tenemos que obtener el poder este Que nos sirve a nosotros para correr Que lo vamos a obtener en este En una zona más Más este Más alejada Ay wey aquí Me pongo de nervios Bueno aquí no me voy a arriesgar La letra no me voy a arriesgar Vámonos ya Creo que por abajo había una jaulita Pero No, no me voy a arriesgar Vamos a terminar esto muchísimo después Ya cuando estemos ya casi al final Bien Sale Sale, sale Vamos entrados Y ahora si Ahí viene este wey Este wey nos va a estar persiguiendo Durante toda la partida Justo como Nemesis Y nada más hay que ser precavidos Ah que pinche wey Que pendejo Ya me morí Ya me morí Ching Ay lo peor de todo es que nos mandan desde el Chingado principio Y ahora sin el poder de Sin un puñito Va a ser más difícil Y yo todavía que la que Copero para que me maten No pues está cabrón La neta Nueva No pues está cabrón ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, güey! ¡Ahí viene! ¡Otra vez está! ¡Otra vez está! ¡Hasta acá ese güey! ¡Ah! ¡Bien! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ay, güey! ¡Ay, pinche madre! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ah! ¡Puta madre! Aquí creo que sí me... Creo que ya me voy a morir aquí, chavos, porque... ¡Ay! ¡Pinche pendejada de... ¡Sí, sí, la gente! ¡Y me van a regresar desde el principio otra vez! ¡Qué la chingada! Bien, bueno, ya nada más hay que pasarlo con calma. ¡Bien, bien, bien! ¡Con calmita, con calmita! ¡Sale! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Pinche madre! ¡Ya me está matando este güey! ¡Ah! 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 Y por fuerza tenemos que ir al fondo, porque... Si no, este güey va a estar caminando por acá. ¡Sale! ¡Vámonos! Mira, casi acabamos esta zona de... De Blue Mountains. Vamos entonces a... Esta se llama Twilight College. Justamente esta zona, Twilight College. Y vamos a... De Hard Rocks. De una vez vamos a hacer esta zona de Hard Rocks para dejar... Esta partida más avanzada, chicos. En esta partida... En esta partida... No está tan difícil. Aquí este güey lo va a matar. Luego, luego de negativo, ¿verdad? No, no. Se muere este güey. No puede ser. No, definitivamente andamos mal, chavos. Ahí está. Ay, güey. Ay, güey, ay, güey. ¿Qué hice? Ah, ya pasé. Este soundtrack me gusta mucho. Este soundtrack me gusta mucho. Como ven, ahorita estoy dejando muchas, este... Muchas jaulitas. Este... Bueno, no estoy agarrando la suficiente... Las jaulitas de estas zonas. Porque... Primeramente vamos a pasar nosotros... Eh... Primero los niveles. Para después, este... Empezar a recuperar a todos los... Las jaulitas estas que tenemos que... Ay, chinga. Afortunadamente... ¡Ah! Viene bien. Afortunadamente aquí estaba esta zona. Si no, si hubiera valido chetos. En esta zona es un poquito más larga. Es un poquito más larga, pero hay que tener paciencia nada más. ¡Ah! 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 Aquí, por acá, estas zonas, hay un poquito de... Ahí estas jaulitas que tenemos que rescatar. Pero les digo, no me voy a tomar el tiempo ahorita. Porque es... Es este... Ahorita primero vamos a pasar los niveles. Bueno, ahorita aquí ya tomamos esta. ¡Ah! 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 Bien, acá nada más hay que tener paciencia porque como la pantalla va desapareciendo... ¡Ah! 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 Varios obstáculos que tenemos que traspasar. ¡Ah! 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 La pantalla ya empezó a avanzar! ¡Ah! ¡Ah! Esperarnos abajito. ¡Ah! 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 Vamos a ver qué hay de acá arriba... ¡Ah! ¡Ah! Pero creo que teníamos que caer de acá. ¡Sí! ¡No había bronca! ¡Ah! 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 En esta última parte sí está. ¡Ah! Esta parte ya está Medio complicada ¡Ah! ¡Hijo de su madre! ¡Vamos! Salén ¡Ay, ay, ay! ¡Me estoy cayendo! Aquí hay una jaulita No me acuerdo por dónde tenemos que regresar Tenemos que regresar por acá Por aquí, por aquí Creo que es por acá arriba ¿O no? Ya ni me acuerdo, la neta Creo que ya me perdí otra vez No, no, no es por aquí ¡Oh, que la chingada! Si es por acá arriba Acá está O sea, le vamos a tomar aquí El checkpoint porque Ya nos alargamos mucho, chicos ¡Ay! Por poquito me pega esta güey Vea ¡Chinga! ¡Chinga! Bien, vamos a acabarlo ya Ya vimos varios caminos secretos Pero ahorita no nos vamos a dedicarnos a eso Pues bien, chicos Hasta aquí dejamos este gameplay de Rayman De Playstation 1 Espero que les haya gustado Ya llevamos este... 6... Sí, 6 Llevamos 6 segmentos ya de este juego Prácticamente ya llevamos un buen avance No olviden dejar su like Y suscribirse, chicos Hasta pronto ¡Nosught solo! ¡Nosught solo! ¡NosughtデISA! Gracias por ver el video.